¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a la clase de Reading Plan, un espacio donde vamos a disfrutar mucho de la lectura y a viajar en el maravilloso mundo de las letras. Ok, para este primer video te tengo un reto. ¡Vamos a verlo! Ok, mis chicos, el reto consiste en tomar varias palabras de esta imagen y así construir una historia. No es necesario que la escribas, solamente que la narres y la puedas grabar en una nota de voz. Los pequeños lectores del grado primero, estoy muy orgullosa de ustedes y de todas las habilidades que han alcanzado. Bueno, te voy a explicar brevemente cómo vamos a trabajar. En cada clase de Reading Plan voy a ponerte un enlace para empezar con unos videocuentos. Sí, sé que te encantan y que son muy divertidos. Con esos videocuentos luego vamos a resolver unas preguntas muy sencillas que te voy a dejar en el link de cada clase. Así que... ¿Estás preparado para iniciar? ¿Qué tal si empezamos con un videocuento esta semana para ir calentando motores y así puedas ir practicando en casita la escucha activa y la comprensión de textos mediante la audición? ¡Chao, mis pequeñitos!